Sí, era sencilla, era sencilla clásica. Rosamiento. Le vimos el medio pasado, creo, le expliqué también brevemente este año como comentario, ahora vamos a profundizar en ello. De eso trata la clase del rosamiento. Clase corta, capaz que sí, capaz que, dependerá de ustedes. Definición. Es la fuerza de oposición al movimiento que aparece entre dos superficies por las rugosidades presentes. Siempre que tenemos dos cuerpos en contacto, pues estos cuerpos no son perfectos, no son como C perfecto, son imperfectos. ¿Por qué? Porque tienen ciertas, a nivel microscópico, ciertas elevaduras, ciertos relieves. Entonces, tú cuando ves un vidrio, lo ves todo liso, planito, pero tú pones un super zoom, un microscopio, y vas a ver que pues hay ciertas imperfecciones. Ves tu piso, lo ves todo pulcro, todo limpio, después de haber acabado de barrer, después de haber acabado de trapear, ves tu piso y te dicen, oh, mira tú, qué limpio, qué liso. Sin embargo, hay imperfecciones, las cuales, algunas serán más notorias que otras, donde tú podrás ver que esas imperfecciones van a causar el denominado rozamiento. Este rozamiento, pues, para el movimiento es su némesis. ¿Por qué? Porque el rozamiento va a ser una pérdida de energía, una pérdida de energía que conlleva a una pérdida de propiamente velocidad, de aceleración, de movimiento en sí. Por eso, como tú lanzas tu carrito, lanzas tu carrito y tu carrito, pues, avanza un metro, un metro y medio, dos metros, tres metros, pero cada vez se mueve más y más y más lento. ¿Por qué? Porque está perdiendo su energía, está perdiendo la aceleración. Hay una fuerza en contra que fuerza a tu carrito a desacelerar. Ahora, ¿cómo podemos disminuir el rozamiento? Con la palabra lubricación. Tú pones, por ejemplo, un aceite y sobre esa superficie, y ya las imperfecciones son como aquellas estampadas un poquito. Ah, obviamente, por ejemplo, en el tema del libro sigue el trabajo mecánico, pero yo no sigo el libro, no sigo en el sistema, sigo en el tema de mi guarda de la necesidad, evitar el salario del rozamiento. Claro, el mantequilla también sería otro caso, una grasa un poco revalosa, pero cuando pongo una superficie, esa superficie como que, por gracias a la atención superficial, esta imperfección estampada, y pues se queda una superficie ahora sí directamente lisa. Entonces, tú lanzas algo y sigue, ¿no? Eso lo ves típicamente cuando aplicas las ceras, ¿no? Se pone un poco más lisa toda la estructura. Ahora, ¿es necesario lubricar las cosas? En el caso de algunas máquinas, pues sí, ¿no? Para evitar un desgaste propiamente, y en el caso de tus huesos también, ¿no? Para que no haya un deslante, toque contra toque. Más cuestiones. A veces es la parte teórica, ¿no? Pero tú has venido aquí por cálculos. Tú eres un fanático de la matemática, te gusta multiplicar, dividir, elevar a la enésima potencia. Entonces, toque por cálculos y vamos a ver cálculos. Los cálculos son... No, 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 ahí es el problema. Entonces, ¿cómo calculas la fuerza de rozamiento? Por un Fn, tu fuerza normal, por un coeficiente de rozamiento, ¿ok? Este coeficiente de rozamiento es representado por esta U, que no es una U cualquiera, sino que es una U cuyo significado, o como se ve, es MU. Como dice la vaca, igualito, ¿no? MU. O como MU de Aries de cabello sudiático en la primera casa. ¿Hay dos tatianas? Voto a las dos. Completo. Un antecedente con Alexa. Alexa, quédese con uno, por favor, no me obligue de botar a las dos. De nuevo, no vamos a jugar esta de mamás en la vida real. Una vez está bien, o chiste, pero dos veces ya que empezaba. Justificación, Alexa, o rezamos los dos. No, obligue. Ya, mientras Alexa va justificando un quino es A. Vamos acá. Nivel 1. Atento porque cada cosita va enclavando la que sigue. En la 1 tenemos, hay el valor de la fuerza de rozamiento si el sistema no se mueve y el joven empuja. Entonces aquí tenemos que el joven al cual, ¿con cuál de sus dos cuentas va a trabajar, pues, Alexa? ¿Por qué tiene dos cuentas abiertas, Alexa? Eso es lo que le pregunto. ¿Por qué tiene dos cuentas abiertas? Bueno, ¿por qué tiene solo un chan? Son por todos. Entonces en este caso, Panchito, José Marasín Panchito, ejerce una fuerza de 40 N hacia la derecha. Pero me dice que pues el bloque no se mueve. Bueno, si el bloque no se mueve, en este caso es súper sencillo, ¿no? Tú sabes que en este caso te aplicas tu típica primera ley de equilibrio. Ok, Alexa, no hay problema. Y acá tendríamos 40 menos la fuerza de rozamiento igual a 0 por principio de equilibrio. De principio de equilibrio. Y no tienes que tu fuerza de rozamiento es 40. Profe, y la fuerza de Newton, pero ya, es que aquí no tenía sus datos. Entonces, tienes que evaluarlo simplemente por equilibrio. Primera ecuación de equilibrio. Vamos a ver qué te dice la 2. En la 2 te dice hay el valor máximo de la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? ¿Cómo que valor máximo? Ah, vamos a explicar eso. El rozamiento tiene un 2B. Acá Panchito está con 40 minutos, empuja y pues no, no, no pasa, ¿no? Y el rozamiento actúa de igual forma, 40 minutos, ¿quieres entrar? Pues yo 40 minutos me opongo así. Pero, hay un límite, Ese límite se define con justamente la fórmula que hemos puesto al inicio. Entonces, en la 2 hay que ver valor máximo. Hay una fuerza cuyo valor pues aparentemente no se conoce, pero acá hay dos mu's, tal como indica. Hay un mu-Ese y un mu-Ka. El mu-Ese se llama coeficiente de rozamiento estático y el otro el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Y eso qué es? El primero como indica el mu-Ese se usa cuando el bloque no se mueve. El niño suicida pues en esa parte cinemática. Pero podemos traer nada. Para el cien, para acá abajo lo podemos traer. Mientras que el mu-Ese se usa cuando el bloque se mueve. ¿Ok? El bloque se mueve y automáticamente se mueve acá. Para que lo entiendas. Tú empiezas a impulsar. ¿Ok? Empiezas a impulsar. Mueves. Intentas mover tu suyo y no, nada. Está inmovil. Entonces, ahí, cuando tu bloque no se mueve, usas el primero, el mu-Ese. Y luego, cuando tu bloque ya se mueve, tu mueve y ya empiezas a moverlo, usas el otro. Con la siguiente se va a entender mejor. Por ahora, fuerza de rozamiento máximo es fuerza normal por mu-Ese. como estamos usando el mu-Ese, me refiero al fuerza de rozamiento máximo estático. Tú planteas fuerza grave de 80, 90 grados flechazo, tienes tu fuerza normal y tu fuerza de rozamiento máximo sería 80 por 0,7 56 newtons. ¿Cómo interpreta 56 newtons? Si tú vas a ejercer una fuerza y tu fuerza ponte que es 40 newtons, el bloque no se va a mover. Le pones más punche y es una fuerza ahora de 50 newtons. Aún el bloque no se va a mover. Le pones más fuerza, tomas tus espinacas como o pelle marino y llegas a un 56 newtons. El bloque está a punto de moverse pero no se va a mover. Entonces, te inyectas esteroides y llegas a unos 3,400 newtons. En este caso, 3,400 newtons ya superó el rozamiento. Entonces, como ya superaste el rozamiento máximo, el bloque se mueve. Pero cuando el bloque se mueve ya tienes otro otro valor. Otro valor es el rozamiento. Es como que el rozamiento dice, bueno, ya perdí el valor y ahora su valor disminuye. Ya lo veremos con algunos cálculos más. Explicación científica. Interesante pregunta. ¿Por qué disminuye? Podría ser porque la fuerza electrostática son vencidas que se realinen en la fuerza electrostática? Podría ser uno. Otro. Haré la analizar, ¿no? Me puedo poner con la fuerza electrostática. Tres. No, tiene que haber algo más, porque la naturaleza no, tiene que haber una justificación más de la naturaleza, por Jesús. Vamos por la tres. En la tres dice, indique una fuerza de 60 N, lograrás mover el bloque. Vamos a ver, lanza tu apuesta. ¿Lo moverá? No lo moverá. Para ello, lo que tienes que aplicar otra vez es hallar tu fuerza de rozamiento máximo. Justamente, por ahora te dice si es que lo logra mover o no. En este punto, tú no sabes si estás en estática o en dinámica. Hoy vamos a ver si es que lo mueve o no lo mueve. Vamos, fuerza de rozamiento máximo, eso es lo que vamos a evaluar en esta primera parte, fuerza de rozamiento máximo para lo que es el escarote estático. Fuerza de la BA, 120 N, tú lo conoces, tu fuerza normal es 120, ¿sabes? Primero, condición de equilibrio, 120, ni siquiera te lo pongo porque multiplicas 120 por 0,6, pero el primero por el de arriba, sí, primero por el de arriba, y tiene 72 N, venga, ahí está, entonces, tu resistencia máxima es 72, ¿ok? Es 72. Como podemos ver, tu 60 N no supera al 72, no, no lo superó, se quedó más chiquito, entonces, ¿qué puedes concluir? que como 60 es menor que 72, automáticamente el bloque no se mueve, estábamos viendo todo lo que han llegado, pero que sí, no se mueve, es genial. Ahora, esto, quiero que me distingan, ese es rozamiento máximo, entonces, el tope, hasta donde puede hacer resistencia al rozamiento, pero no es el rozamiento que está actuando, el rozamiento que actúa es 60, ¿ok? Tú impulsas 60, el rozamiento te responde con 60, tú impulsas 40, el rozamiento te responde con 40, ¿ok? Llegamos aquí la cuestión, de más o menos, aquí es la cuestión, pa, 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 no se mueve y el rozamiento vale 60, ¿ok? El rozamiento es una fuerza que varía, por lo menos cuando está quieto el rozamiento como que se adecúa aquí. Cuatro. En la cuatro dice, indique si una fuerza de 50 N, logrará mover el bloque, ¿ya? Entonces, ahí tienes tú bloque de 10 kg, esta vez viene un nuevo contendiente con sus 50 N, ya el rozamiento lo mira, ¿no? ¿me moverá? ¿me bien será? ¿cómo será? Entonces, primero el rozamiento lo pone en marcha, rozamiento máximo. ¿Viene acá la fuerza de gravedad? Aunque a veces sí, es igual, no lo mueve, se queda igual, ya vamos a verificar. la fuerza de la fuerza de mi núcleo normal es 100 N, y cuando reemplazas, 100 por 0,5, 50. Porque siempre que me den dos de estos mu, el mayor es el estático, ¿no? Sí, el mayor es el estático. Entonces, el rozamiento máximo es 50. Entonces, viene el 50, el rozamiento da todo de sí, da 50, y como son iguales, como la mayoría había visto genial, el bloque está a punto de moverse, que si la fuerza aumenta en un 0,00001, el bloque ya se mueve, porque está a punto el bolso, es a punto. El rozamiento dice, hasta acá no más llego, si esta fuerza se achora un poco más, ya perdí, ya perdí. Entonces, en este caso, tú dices que el rozamiento en 50, está a su valor máximo, no puede entregar más. veamos ahora qué pasa con la 5. En la 5, tenemos igual el rozamiento, una masa mucho menor, otra fuerza de 30 newtons, y pues tenemos igual los dos valores. Bien, tras el rozamiento máximo, igual, ya sabes, tu fuerza normal, yo todavía soy un experto, hay otras fuerzas normales, sabes que es 10, y multiplicas por el mayor valor, 10 por 0,5, y aquí ves que el rozamiento máximo es 5 newtons, o sea, la máxima resistencia que te puede dar el rozamiento es 5, y la fuerza es de 30, entonces el rozamiento dice, bueno, ya perdí, ya perdí, el bloque se mueve, entonces pones 30 newtons contra 5, la fuerza se lo llevó de encuentro, avanzó, el bloque está moviéndose. Ahora, ¿cómo se mueve? Tú no sabes, ¿por qué? Porque ahora tendrías que analizar el rozamiento, ¿qué pasa ahora? Una vez que tú ya venciste el rozamiento, ya venciste al vos, este enemigo está, no es un problema, una vez que ya venciste el rozamiento, se pone de manifiesto otro rozamiento, o sea, es como que peleas, peleas, lo vences a tu enemigo, tu enemigo se debilita, bueno, como lo humillaste, le bajaste la moral, le bajaba usted la autoestima, se vuelve más débil, para que lo entiendan. Entonces, algo así pasó con el rozamiento, el rozamiento venía todo empoderado, sí, aquí nadie va a vencer, primero muerto antes que el bloque se mueva, y pues vencieron a la fuerza, y el rozamiento ponte que se puso triste, entonces su valor disminuye, entonces para él el rozamiento sin ético, ese es el rozamiento con depresión, lo más que sea, entonces aquí aplicas todo el otro valor, 10 por 0,3, y tienes 3 y otros, entonces aquí en el cinético tú ya no evalúas condición de equilibrio, simplemente pones fuerza normal por múdica y se acabó, ¿ok? el cinético es así, plan, digo, se lo mueve y pum, mucho menor, pero esto solo se pone malignito, repito, cuando tu bloque o tu cuerpo ya se está moviendo, ¿vale? es horrible que se pone mientras no se mueva, pues el rozamiento está estático, con su mayor valor, pero cuando ya se mueve porque lo derrotaron, lo vencieron, ya viene con menor intensidad, y justamente el que más vamos a usar es el último, el cinético, pero tenía que hablar también del rozamiento estático porque no lo habíamos visto, vamos ahora hacia las seis, pero en las seis noto algo diferente con las cinco, en las cinco yo veía que el rozamiento pues iba hacia la izquierda y pues la fuerza iba a la derecha, ¿no? ¿por qué ahora el rozamiento va a la derecha? tú sabes que el rozamiento es contreras, ¿ok? el rozamiento en sí siempre se opone a lo que tú quieres hacer, que tú quieres ir para la derecha, el rozamiento dice tú quieres ir a la izquierda, tú quieres ir a la izquierda, el rozamiento ahora quiere ir a la derecha, que quiere moverte hacia arriba o a través de la pared, el rozamiento hacia abajo, o sea, el rozamiento siempre se opone, aunque tú te quieras mover, el rozamiento dice no, yo voy en contra de ti, ¿ok? siempre voy en contra de ti, entonces en este caso, el rozamiento igual va en contra, ponemos aquí que quiere moverse hacia la derecha, el rozamiento, el rozamiento, nada, aplica, tu fuerza normal, de 150, ya está, y listo, fuerza de rozamiento máximo, 120 newtons, quedó, ¿lo venciste? No, todo lo que me decía María, el profe no, no se movió, se quedó quieto, la verdad, y lo tenía, pli, 80 newtons, 120 newtons, menor, ahí está, el bloque no se va, ¿cuánto vale tu rozamiento? Primera condición de equilibrio, si no se mueve, para llegar el valor real de tu rozamiento, primera condición de equilibrio, ahí está, el 80, el cemento 80, básicamente, es lo que le tomo verse, viene 80, rozamiento responde con 80, ¿ok? profe, no responde con 120, no, porque si responde con 120, no que se mueve, no puede moverse con ese valor, responde justamente, como lo tata, lo tata con 80, pues responde con 80, si es que puede, si es que puede, ¿qué será 6? 7, pues lo mismo, parecido, pero no, en este caso, vamos a tener cuenta de lo siguiente, ¿por qué es más difícil mover un mueble cuando están personas sentadas que cuando no hay personas? Tu pensamiento lógico es porque, pues, el bloque, porque pesa más, por ejemplo, ¿pero qué implica que pese más? Pues hay más fuerza normal, y si es que hay más fuerza normal, ¿qué pasa? Hay más rozamiento, porque tú sabes, de cierta manera, que más fuerza normal es más rozamiento, menos fuerza normal hay menos rozamiento, entonces, como tú quieres mover un sofá donde todos tus amigos se han sentado porque no quieren colaborar con más el mueble, pues es más difícil moverlo, repito, hay más fuerza normal, entonces acá, sucede similar, tu fuerza de la B es 15 N, ya está, pero como tú notarás, aquí hay un 45 extra que va hacia abajo, entonces tu fuerza de la B es 60, tu fuerza normal es 60, eso lo demuestras tú por primera condición de equilibrio en el eje Y, 45 más 15, 60, que va hacia abajo, en contraposición, tu fuerza normal es 60, lo verificas tú por estática porque ya conoces estática, tiene 60 por 0,8 y fuerza de rozamiento 48 N. ¿Puedes mover? Puedes mover. Entonces, como es mayor, dices, el bloque está moviéndose, y si el bloque está moviéndose, tu fuerza de rozamiento, ¿quién es? es el valor cinético, entonces, fuerza de rozamiento cinético, es igual a fuerza normal, 48, por 0,4, no, 70, por 60, por 0,4 y 24 minutos. Ahí lo tienes. ¿Listo? Ahora sí, como tú ya estás familiarizado con rozamiento, lo que vamos a hacer a continuación es usar a esto. ¿Ok? Repito, este análisis, el que está acá primero, es el cuando tú no sabes si se mueve o no, no sabes cómo actúa, pero cuando tú ya tienes la certeza, estás seguro 100%, que pues tu bloque se está moviendo, ignoras, te olvidas del estático, o sea, cuando tu bloque ya se mueve, dices, mude ese, no te necesito, te olvido, así como ya te olvido, igualito. Entonces vamos acá, 1, hayan las fuerzas de movimiento, adentro. A veremos. Bien. Easy. Rápidamente, ahí en cuanto vale la fuerza de rozamiento, en este caso, tienes la fuerza, tienes el bloque de 6, tienes el mude K, nada más el mude K, con eso ya deberías poder hallar. Acá si no activamos el modo privado. Yo le trajo una introducción. Bueno, me llevo una introducción, que no. Miguel, César, Brian, y los valores aquí, Santos. Ah, si quieren ponerlo con todos mis rectores unitarios, normal. En la ordena, en la lista. Entro pasando lista, me lo he olvidado. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Miguel, Moisés, Brian, Ariel, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cuál es? ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? ¿dónde está bien? Entonces, como ha dicho la mayoría, fuerza de rozamiento, así en la masa seca, porque sabes que es el único que está empezando sub 60 y 18 newtons. Muy bien, Saúl. Ahí lo tenemos. Sencillo, la verdad, que sí. Vamos a la 2. En la 2, dice, hay la fuerza de rozamiento otra vez. Tome en cuenta que ahora hay un 30 newtons hacia abajo, ¿ok? O pero. Primero, tienes que hallar pues tu fuerza normal, recuerda, primero, antes que nada, tu fuerza normal. Bien, Jesús, bien, Miguel, a ver, 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 Ah, mira, no está. Mira, no está. Seguro que 10, es Evaristo. Permítame dudarlo, ¿no? No es esto. Un poco más, y, no sé si, ahora, verificar. Brian, ¿está bien? Moisés, verificar también, Evaristo, igual que en verificar ahora, vamos a ver que la yudina, a ver, tienes tus 40 metros para abajo, tienes tu fuerza normal para el punto de contacto con su 90 grados, 90 grados, flechazo, recuerda que la base es 90 grados, o sea, no es que voy siempre arriba, 90 grados con la superficie de contacto y tu flecha indicando el punto. Haces tu primera condición de equilibrio, Fn, bueno, 40, menos 30, si lo has hecho así, enhorabuena, si no, ya verás por qué no te salió. Y fuerza normal, 70. Ahora si todos ya han corregido, enhorabuena, ya está. Y lo tienes. Como ya sabes que 70, trofe, 70 por 0,7, un 0, una coma, 7 por 7, 49 newton, lo que toca a la 2, 49 newton. Ahora, se entiende, pues, que tu F debe ser mayor que 49, sino que no se mueve. Tres, hay en la fuerza rozamiento, bien, igual, calcula, calcula, no dice que esta vez el 40 va para arriba, así que tómalo en cuenta, 100 para arriba. Como se calcula, como deber. Vamos a ver los puestos, ahora podemos leer el chupado. Jesús, el Evaristo, el Saúl, ya, ese es el FN, siga, Moisés, muy bien, Ligita, bien, perfecto. Y Miguel, no te preocupes. Entonces, por ahí, entonces, vamos a cierta, la mitad, la mitad, ya, hizo cuánta de Saúl, multiplicarlo, multiplicarlo, y Brian, Alexa, verificar un valor, perfecto, Saúl, lo tiene. Entonces, acá tenemos el valor, venga, fuerza normal por mudo de K, ahí hemos fuerza normal, sabes que tu fuerza de la de B es 90, tu fuerza normal va para arriba, y operando sumatorio de fuerzas por primera condición de equilibrio, porque recuerda que en el eje Y no hay movimiento, ¿ok? En el eje Y no hay movimiento, no te mueves para arriba ni para abajo. ¿Ok? Y no es 50, menos 90, más 40, y tu fuerza normal es 50 newton. Ahí lo tienes. Ahora, al operar con tus 50 por 0,2, te da un valor de 10, muy igual, ¿cuál es? ¿Ya está? Súper sencillo, por ahora, ¿no? Entonces, nos hemos familiarizado hasta este punto con qué es el rozamiento, qué posibilidad de rozamiento, cómo se manifiesta, y ahora simplemente su cálculo cuando el bloque se está moviendo en dinámica. ¿Cuánto se perdió, Joseph? Pues se perdió un montón. Pero le explico el que sigue con total tranquilidad. ¿Se entiende el 4 normal? 4. En la 4 igual hay que dar la fuerza de rozamiento. Joseph, lo primero que debe hallar es la fuerza normal. Hay la fuerza normal y después digo que sí. Está todo un valor por aquí. Bien, listo. FN. 90 grados de chance. Oye, esa cosa. Muy bien. Muy bien. Juárez, muy bien. Moisés está. Está dominando. Está como si fuera cualquier cosa. Másquez. Ahí hay más. Vamos a ver los cálculos de más. No. Verifique. Aponte. Recuerda que hay un 20 más arriba. Más arriba. Bien, Brian, bien, eso aún. bien. Bien, vamos de acá. La mayoría de los que están pasando de forma rápida. Bien. Tenemos fuerza de gravedad, 30 newtons. Tres por diez. Porque ya lo conoces desde estática. Ahora, tienes tu fuerza normal. 90 grados, punto de contacto, flechazo. A continuación, primera condición de equilibrio. Subantoría de fuerza es igual a cero. F, para arriba, positivo, menos 30, porque 30 para abajo, negativo. Más 20, tu 20 para arriba, positivo. Acá tendrías, pues, un F igual a 10. Bastante, que llegue a 10, genial. Y lo único que sigue, para el trazamiento, que es 10 por 0,1, que es el coeficiente de acá. Y, pues, 10 por 0,1, es un miento. ¿Ya está? No siempre tienen que salir de valores altos. No, posiblemente 1, 20, 30, 50. Vamos a la cero 5. Lo agradecemos. Ahora, no solo te pido rozamiento, ya no, porque, ¿cómo se llama el tema? Dinámica. No se llama rozamiento y sus amigos, no, se llama dinámica. Entonces, tienes que hacer una aceleración. Entonces, primero, paso a paso, vas a llegar tu rozamiento. Para tu rozamiento, necesitas primero tu fuerza normal. ¿Va? Tuve una respuesta, Juan Jesús, tuve una respuesta, 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 de equilibrio, para el eje Y, y dices, fuerza normal, positiva, porque va para arriba, menos 80, porque va para abajo, más 20, porque va para arriba. ¿Tienes tu fuerza normal? 60 N. Bien, la mayoría concordó conmigo que la fuerza de rozamiento es 30. ¿Ok? Ahí lo tienes. Hasta ahí hemos llegado a la clase de oro. Pero, como esto es dinámica, puedes aplicar segunda ley de Newton. ¿Por qué tanto cálculos? Peculiar problema. Ni me he visto el peor. Ahora, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Quiénes son tus fuerzas que están moviendo al bloque? 40 y 30. No 40 y 20, como la canción de José José, 40 y 30. 40, tu fuerza, 30, tu rozamiento. Entonces, venga, le pones eso. 40 menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque estamos yendo hacia la izquierda. Además, recuerda que tu rozamiento siempre es opuesto a ti. Entonces, 40 menos 30, ¿bien? 10. Igual a 8A. ¿Por qué el 8, profe? Por la masa del bloque. La masa es 8. Ahora, este 8 pasa a, ¿cómo que multiplicar? Pasa a dividir, pues, ¿no? Ahora lo he hecho restar. Entonces, ¿ya? 10 entre 8, 1,25 metros por segundo al cuadrado. O sea, tu bloque se mueve bajo esa aceleración. ¿No? Profe, si no hubiera rozamiento, sería más, ¿no? Claro. Si no hubiera rozamiento, tu aceleración sería mayor. Pero tu rozamiento hace que tu fuerza, pues, sea minore la fuerza resultante y tu aceleración también sea mucho menor. Y lo tienes. ¿Y eso bien tu examen? ¿Dónde sale el 40? Me preguntan por acá, profe, ¿dónde sale el 40? Este 40 es este de acá, mis estimados, ¿no? No se nota el rojo, pongo otro color y vamos a ponerle azul. Este 40 es el de aquí. Recuerden que este bloque se movía, ¿no? Y no es que el bloque se mueve porque tiene espíritus chocarreiros y está penando, no, no. El bloque se mueve porque hay algo que lo empuja. Y eso que lo empuja es esta fuerza de 40 minutos. De ahí sale el 40, para los que tienen eso, ¿no? Profe, ¿dónde sale el 40? Este 40 es este 40. ¿Dónde sale? Bien, con eso no entra, 5 completa, vamos a hacer 6. Bien, entonces, el nivel 2, aquí vendré el nivel 3, cosa rara, ¿no? Vamos a hacer qué vendré. En la 6, hay la aceleración del bloque. Bien, ya viste cómo fue el proceso, intenta replicarlo. Primero, tu fuerza normal, luego, tu fuerza de rozamiento, luego, tu segunda ley de Newton y tienes la aceleración. Vamos, calculándonos. Muy bien, Jesús, perfecto, respuesta directa. Puede ir diciendo los respostos intermediarios, ¿no? Ya, muy bien, Jesús, su fuerza normal, perfecto, siga, siga, continúan nada más. Ya, muy bien, Luisés, perfecto, continúen. Bien, Jesús, la línea de cruzamiento, ahora continúe hacia la última parte, que viene a ser, pues, la segunda línea de Newton. Ajá, muy bien, yo sé. Una vez que ven que el tema es fácil, ya es sencillísimo, sencillísimo. Ahora que sí, ¿no? Muy bien, Brian, teorístico, no, mayor valor. Uy, uy, no, no, no. Un poco más, bien, verifique su valor. Algo, algo está fallando. Ya, sí, ese es el valor. Bien, está muy bien. Perfecto. Muy bien, Juárez. si iría para la izquierda, sería lo mismo, ¿no? No, sería lo mismo, ¿por qué? A ver, por acá me pregunta interno, ahorita lo voy a decir, veo la respuesta y luego lo que me preguntaban por interno. Tienes, el típico, para el que no la ha visto aún, va así, tu fuerza de la verdad 90 newtons, venga, tu fuerza normal se opone, Punto de contacto, 90 grados, flechazo. Ahora, fuerza normal, aplicas primera cohesión de equilibrio, fuerza normal, 60 newtons, 60 por 0,4 y llegas a tu fuerza de rozamiento que es 24. Hecho esto, planteamos acá, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Tu fuerza es 42. Tu rozamiento es menos 24, igual a 9 por A, 18 esto, y la división te quedó 2. Ahora, por interno me preguntaba, ¿qué pasa si es que puedes la fuerza, vamos a ponerlo esto de blanco, por ejemplo, porque no se puede rotar. Ahí está, desapareció. ¿Qué pasaría si la fuerza de 42, pues no fuera hacia donde usted me indica que es hacia la derecha, sino hacia la izquierda? Cambiaría en algo el cálculo, me dice. Si es que fueras hacia la izquierda, ¿qué pasa? Tu rozamiento va en contra, o sea, no es que tu rozamiento va a seguir yendo hacia allá, no, 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 ya no. Ahora, tu rozamiento va a ir hacia acá. Entonces, tú pondrías menos 42 más 24. La respuesta te va a dar menos 2, pero el número en sí es lo mismo, 2 con 2. Lo único que cambia es que es la dirección, ¿ok? Para lo que me gusta lo que pasa es que ahora va al revés. Tu rozamiento te va al revés, pues justamente, ¿no? Porque te repito, el rozamiento es una fuerza que se opone a tu movimiento. No importa donde no es que el rozamiento se opone. Es como el ex que se presenta a la boda, ¿no? Yo me opongo, igualito es tu rozamiento. Siempre se opone, siempre se opone. Ahora vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente. Siguiente. Tienes ahí tus 90 años y todos los profes no tienen que un tema. ahí estamos, que va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, tú también dices, yo voy a la derecha, ¿no? En consecuencia, también tienes aquí una fuerza de 12 N que está presionando y aquí hay algo, ¿no? Tú mueres, tienes todo a tu disposición para que puedas ir. Unidad, ¿qué bien me ha puesto? Me ha puesto unidad que no es, ¿no? Ahora sí, Miguel, Jesús, me voy a ir a la derecha muy importante, ¿no? Hasta, ¿qué acá? Además, me ir, ya, muy bien, valor válido, me ir, para su fuerza de rozamiento, quedó, sigan, sigan, verifique, verifique, ojo, que el 12 está yendo hacia abajo, verifique esa parte, el 12, no, también hay que verificar, verifique también su cálculo, ¿no? repito, repito, miren, que el 12 está yendo hacia abajo, ojo ahí, ojo ahí, el rozamiento hay que verificar, Joseph, el 12, repito, está yendo hacia abajo, cambia esa cosa, ahora sí, Moisés, muy bien, está un rozamiento, continúe con la parte final, ya con la segunda ley, ahí está, muy bien, perfecto, ahora, Javi sigue entre nosotros, Javi se cayó, Mariano volvió, ah, ahora sobre los proyectos, sencillo chicos, suba la YouTube nada más, y por YouTube, me mandan el link, pues, no hay ningún proyecto, suba la YouTube, por ahí, según tiene su avance, suba la y me lo envían, así más sencillo, porque a veces, por WhatsApp, el video se parte en dos, en tres, muy pesado, YouTube, y me envías el link, no listado, público como guste, oye, entonces, no le vas a poner, pero vamos, si le pones, pregunta de lo bien, bien, Gabriela, muy bien, yo seguro, sí, un árbol, listo, vamos aquí, observemos, ya tiene que ser listo, bueno, verificamos, los que no han llegado, o en qué punto se equivocaron, claro, algunos que ya hayan acabado, para que lo tenga listo, o quiere enviar un avance, o YouTube lo puede subir, y ya, enviamos el link, yo voy a leer nada más, jajaja, que se viene, está dando acá 60, ya, te verificamos, ya listo, qué fue lo que falló, fuerza normal, punto de contacto, 90 grados, ojo, lo que estoy diciendo, porque digo, esto es de vital importancia, sumatoria de fuerzas, 60, 12, y fuerza normal, 72, la fuerza normal, es 72, aplica rozamiento, 72 por 0, 5, 36, 36, 36, esto, lo pones de manifiesto, tienes, menos 90, porque va a ser izquierda, y 36 positivo, porque tu rozamiento, se dirige hacia la derecha, igual a 6A, menos 54, igual a 6A, venga, divides, tu aceleración es, menos 9 metros, por segundo cuadrado, eso que significa, que tu cuerpo, está acelerando, hacia la izquierda, ahí está, ¿por qué la está? hay muchas cuestiones con los signos, por ahí hay pequeños errores con los signos, que profe, yo pensé que no, por eso que se grafica, primero un diagrama de cuerpo libre, para verificar, qué signo le vas a poner, ¿ok? Mucho cuidado ahí, los signos, son vitales, vitales, te van a indicar, para dónde se mueven, para dónde van, con la 7 lista, vamos, hacia la 8, igual, hay que hacer la aceleración del bloque, ¿no? Mucho cuidado, primero, como siempre, haya tu normal, con calma, luego, haya tu rozamiento, y finalmente, haya tu aceleración, una vez que ya lo des, esto bien, lo puede ser incluso en tu mente, entonces, pam, 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 el toque no va a salir, bien, bien, perfecto, Moisés, mmm, está bien, vale, sigo a Moisés, bien Brian, y Moisés, está bien, vamos a captar el toque, no lo haces, como veas, este es un método, bien operativo, o sea, tenemos una cosa más interesante, no lo haces, es bien directo esta cosa, bien, bien, siga, nueve, profesor, ¿se puede complicar? Sí, se puede complicar también, porque, eso es porque estamos practicando, familiarizando, no es un tema que hemos visto en el pasado, entonces, en consecuencia, es que, echarle más receta a la máquina, pues estamos repitiendo una, otra vez, para que le haya que arreglar, ah, pues esa es la cuestión, un laborista verificara, verificada, verificada, signos, verificen cuidado, vigilan, su signo, don Saúl, su 28, para dónde hago, para la izquierda, hacia él, y su 43, suma, tiene que operar esos dos valores, y ahí recién pasa a dividir el 3, o sea, la división con sus 3, esa es la base al final, una vez que yo, pero, ¿qué cosas mira Brian, por lo menos, no, ahí está, voy a abrir, vamos aquí, porque tengo hambre, y no me haces falta un poco, fuerza de rozamiento, igual a tu fuerza normal, por bodeca, tu fuerza de la verdad, me da miedo, por lo menos, tienes acá, tienes acá, tu fuerza normal 40, la medida igual 40, tu rozamiento de 28, hasta aquí, todo está genial, y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué pasó con los signos? A ver, tu rozamiento, como estás observando, está yendo hacia la izquierda, esa razón no se nota nada, está yendo hacia la izquierda, o sea, que le pondrá signos, menos, y el 43, está yendo a la derecha, o sea, que le pondrás signos positivos, segunda ley de Newton, 43, menos 28, igual a 3A, restas, 15 igual a 3A, entonces, de la izquierda, igual a 5 metros por segundo, recuerda, ok, uno se llegó al 28, y de ahí, no veían cómo ejecutar, ahí está, cuidado con los signos, mucho cuidado con los signos, 9, bien, y bueno, aplica la red, perfecto, más fuerza, no problema, lo mismo es, lo mismo es, ahora, sería más interesante, ¿no?, si el que ya le pusiera una fuerza, que va, pues, inclinada, ¿no?, que va con 60 grados, pues nada, no voy a hablar tanto ahorita, en sus fanes, sí, puedo responder, no sé ningún problema, ¿ya?, con el poder de Jesús, ahorita vamos a ver, ¿sí? Oye, Jesús, ya, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, sigo, continúo, ah, aún llegamos al fin del trimestre, eso, por alguna idea, buen pedido, buen pedido, vamos a ponerlo en práctica, en el futuro, y Moisés, Miguel, ah, Miguel, recto, disculpe, está todo, nada más, y vamos a ir, y vamos a ir, 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 entonces, tu fuerza de gravedad, como ves, es 80, tu forma de la malaquiana, y tiene un valor de 100, no, no puede ser 0, si no, sería estática, 100 por 0,2, 20 milímetros, ejecutas, 20 más 64, el primer 20, es el de la fuerza, fuerza que está positivo, luego 164, y luego restas el 20, el que restas por el rozamiento, y obtienes, aceleración, 8 metros por segundo, al cuadrado, 10, pero fue entre ellos lo mismo, ya vamos, casi cerrando el nivel 2, ya viene el nivel 3, en breve el nivel 3, y acá tu última oportunidad, o de las últimas, para que puedas redimir, calcula, esa es la décima, ¿no? Mucho cuidado, muy bien, muy bien, muy bien Jesús, muy bien Moisés, verifico el nivel 3, ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? Me voy a decir el tema, así que vamos por acá, sale decimal, sí, pero es un decimal, decimal, no es periódico puro, ni nada, tu esfuerzo normal, ha debido salido 60, claro, ese valor ahí, para dividir, ¿cuánto dividir? o sea, si termina en coma 6, pero no comienza con ese numerito, tante de validar, ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? ¿cuánto dividir? no estamos acá, 60 por 0,7, 42 newtons, sumatoria de fuerzas, igual le vamos a hacer por aceleración, segunda ley de Newton, 60 menos 42, igual a 5A, y ese es el 3,6, bien, esa fue la número 10, ahora, inclinamos el piso, ¿qué pasa cuando tú inclinas el piso? ¿qué sucede? ¿qué cambios surgen en este caso? bien, anteriormente, les comenté, o cuando vivimos en 3 fuerzas, se podía manejar un triangulito, ¿no? igual a él le dije, arma tu triangulito, tu fuerza normal, tu fuerza de gravedad, tu tensión, así jugábamos nosotros antes en estática, ahora, que es dinámica, vas a armar más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, solo que, vas a aplicar descomposición, lo que hicimos la semana pasada, que era descomponer la fuerza, igualito, pero, bajo otra perspectiva, entonces, atención a lo que vamos a hacer, esta es la parte final, con el nivel 3, terminamos dinámica, para siempre, y al último, es la última pregunta, es la que viene en tu examen, la fija, entonces, tienes 10 kilogramos, que van a subir por una pendiente, cuyo ángulo de elevación es 37 grados, y la fuerza es 120 milímetros, y a mi profe, toque nada más, 120, 10, M por A, ya está, profe, la aceleración es 12, quedó, no, tu aceleración, no es 12, ¿cómo que no? si descarta la fuerza, presta la masa, pasa lo siguiente, si hay tarea, hoy sí, pasa lo siguiente, tu gravedad, que es 100 newtons, va a ejercer, una cierta influencia, en este caso, vamos a plantearlo así, o sea, según te amo, vamos a ver cómo es un te amo, hay dos ejes, ok, vamos a establecerlo aquí, hay dos ejes, siempre son dos ejes, ok, uno, es tu eje de movimiento, donde se mueve, y el otro, es tu eje perpendicular al movimiento, en nuestro caso anteriores, pues estos ejes, eran bien amigables, bueno, tu eje de movimiento, solía ser, pues, el eje horizontal, y tu eje perpendicular, solía ser, el eje vertical, o el eje y, y ahí, pues, todo era paz y tranquilidad, pero ahora, repito, tienes tu plano inclinado, entonces, tu eje de movimiento, es inclinado también, ¿no? Y tu eje perpendicular al movimiento, también es inclinado, entonces, ya no lo puedes trabajar de la misma forma, ¿qué haces, profe? profe, yo, yo salto a la pregunta, pero acá no puedo hacer eso, no, ustedes saben, en la clase, entonces, aquí lo que van a hacer es lo siguiente, tienes tus 100 newtons, y lo vas a descomponer, ¿cómo que lo voy a descomponer? vas a formar dos componentes, una componente de la fuerza de gravedad, en el eje perpendicular al movimiento, ¿ok? Y si no es este eje, perpendicular al movimiento, y otro, paralelo al eje de movimiento, ¿ahí está? Pero con lo cual, es tu objetivo, siempre tu fuerza de gravedad, cuando un plano está inclinado, lo descompones, en los dos ejes, perpendicular al movimiento, y paralelo al movimiento, y, como tú debes recordar, ese 37, se mueve aquí, si hay 37, acá también, 37, 90 grados, ese 90 salió, perpendicular, paralelo, perpendicular, paralelo, entonces, si este 100, y acá vamos a aplicar, si te voy a una mención, desde tu punto de vista, porque estoy haciendo un triángulo, propiamente, tú dices, pero que si ven, frente a mi 90, yo he aprendido, que ahí es 5K, que frente a mi 37, es 3K, y frente al, o al costado, es 4K, salta a tu vista, que el K es 20, y me voy a gastar, diciendo, porque es 20, porque ya debes tú deducirlo, y acá, tienes K 80, y 60, ok, entonces ya tienes, que tu fuerza de gravedad, al descomponerse, te genera, 80 N, perpendicular al movimiento, y 60 N, paralelo al movimiento, por ahora, el 80, no te sirve, ¿por qué? porque es perpendicular, no influencia, el que sí te importa, es el paralelo, este, porque el 120 sube, pero la gravedad, cuando se descompone, esos 60 N, ¿qué dicen? no, va para abajo, entonces conviten, gravedad, que siempre va para abajo, contra 120 N, que quiere subir la colina, planteas entonces, segunda ley de Newton, en el eje X, o en el eje Y, en ninguno, en el eje paralelo al movimiento, o en el eje movimiento, y dice 120, menos 60, igual a 10, y la sederación es 6, o sea, es lo mismo sí, pero trabajas en otro eje, y vamos a establecer acá, nuestras condiciones, ¿no? si es que sube, será positivo, ¿ok? y si es que baja, será negativo, es lo único, que vamos a ver, porque si no podemos decir, derecha y izquierda, vamos a tener un problema, entonces mejor, hacia arriba, posi, y hacia abajo negativo, lo básico, ese es la 1, me preguntan por acá, profe, y si piden el rozamiento, ajá, si te piden el rozamiento, tienes que ir nuevamente, ¿quién? tu fuerza normal, y tu fuerza normal, ¿qué es? punto de contacto, 90 grados flechazo, ya veremos más o menos, cómo actúa el rozamiento aquí, no se preocupe, vamos a mezclar esto, con lo que hemos visto, en el nivel 2, número 2, aquí lo tienes, te grafico tus 50 N, que es la fuerza de gravedad, que siempre va para abajo, descompones, en los dos aves que necesitas, transporta de 74 grados, y el resto, es tuyo, calcula, intenta plantear, descompone, lo que necesites, ¿ok? lo que necesites, calcula, calcula, esa es la fija, bueno, la pseudo fija, la fija es la última, Jesús, genial, vamos a ver más, todavía un minutito, el valor de centero, no es un valor decimal, muy bien, muy seis, perfecto, es más práctico, ahorita, profesor, tengo un poco, no, 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 ¿La dinámica 4 será necesario? Vamos a ver si tiene pitón. Puede ser. Aquí van ustedes. Quiero cuadrar un tema bien, pues, Jesús. Podría ser valioso, pero no llegaría. Voy a asegurar. Sí, sí, puede ir bien. Puede ser. ¿Tú qué piensas? Es menos, menos es menos. Claro, ya, divida esto entre 5. Yo sé, porque le quedó entre 5 y bien. Por Pablo, me hace. Paso a paso. No, no sale decimal, Miguel. Muy bien, Dios. Bien, vamos al tiempo. Al descomponer 74 grados, tú ya sabes, hemos conocido para ti. Recuerda tú que este es 25K. Este, no, al tiempo se me va a ir, ¿no? 7K. Ahí va, estoy por el lado, no se preocupe. Y 24K. Salta a tu vista que K vale 2, ¿no? En consecuencia, 7 por 2, 14. 24 por 2, 48. Ahí está. Como uno te pide fuerza normal, ignoras al 14, chotea. El que te interesa es este 48. 78 sube, 48 baja, la más es 5, tu aceleración incógnita. Operas. Y te da 30 entre 5, 6. Bien, bien. Bien. ¿Ya está? Esa es la 2. Vamos hacia la 3. Igualito. Pues, lo mismo, lo mismo es. Solo que, pues, con otro ángulo, ¿no? Para que también practiques otros temulitos. Pues, la misma idea. Una vez que un exudomigas y ya está. Más que ustedes ya van a leerles, que lo vean y ya tienen la respuesta. Los que no nos preocupen, pues, estamos aquí, para acabar circulando, pendiendo. Bien, Jesús. Un rector. Vamos a ver más, por un minutito. Pero, fíjense, ¿se puede mezclar con tensión y todas esas cosas? Claro. Puede haber tensión, poleas, fuerza de sistema. Todo eso puede meterse acá. Hay problemas de ascensores, ¿no? Entonces, eso es más interesante. Pero antes de eso, tenemos que explicar bien bonito eso. ¿Nievo, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. No hay problema. No hay problema. No está. No hay problema. Ponte. Recto. ¿Cuál es el jefe? ¿Cuál es el jefe de nosotros? ¿Cuál es su respuesta? Bienvenido. A veces aún A veces aún Calculemos Los chicos Descompongan Planteen Ya solo nos queda Siete problemas Son libres 1 y 40 Y vamos aquí Observamos los segundos Verifiquen donde se han quedado Muy bien eso Perfecto Entonces tenemos aquí 40 raíz de 3 Y 40 N Por ahora el 40 raíz de 3 No nos interesa Nos interesa el 40 N Entonces planteamos 160 menos 40 120 Igual a que a 8A Divides Y tu alteración es 15 metros por segundo al cuadro Cuatro Ahora el bloque Y lo voy a hacer yo Para acelerar un poco el ritmo Tenemos 60 N Que va hacia abajo Transporto 53 grados ¿Recuerdas tú? ¿Recuerdas tú? 5K 4K 3K Y obtenemos 48 N Y 36 N Ahora Los dos Están cayendo Entonces como los dos Entonces como los dos caen Menos 36 Menos 48 Mismo signo ¿Ok? Los dos van para abajo No No Demuestra cosa que no es Entonces Esta diferencia Menos 84 Vamos a corregir acá Lapsos Lapsos Menos 84 Error Error Y esto da menos 14 ¿Está? Menos 14 Error de O sea En dos de la madrugada Esta cosa Pero no Vamos a las 5 La 5 es lo mismo No Diferente ¿Recuerdas 5? Estoy en cuenta Ya la descripción anterior Ven Miguel Tiene dos problemas ¿Verdad? Muy bien Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí Sí Estoy buscando respuestas Nadie me da respuestas Ah Miguel Sí me dijo Muy bien Muy bien Yo sé Nos componemos 60 raíz de 3 60 newtons Nos da esto Un menos 120 y no menos 100. Oye, ¿es el pavo? Ahí está. Es composición, lo mismo que siempre. 60. Bueno, ahora no es cierto interés. Recordemos lo que nos interesa es lo que es paralelo al movimiento. Paralelo al movimiento solo es el 60. Y este de acá. El 60 de detrás no es paralelo al movimiento. Vamos ahora hacia las 6. ¿Ven? Invertimos nada más en el bloque. Pero la idea sigue siendo lo mismo. ¿Cómo que sigue siendo lo mismo? Igual. Tienes tu fuerza de gravedad y ¿qué necesitas? Necesitas una fuerza perpendicular y una fuerza paralela. Todo lo que dibujes tiene que ir hacia abajo. ¿Verdad? No es descomponer como te parezca, ¿no? Profe, yo quiero que se descompone así. No, no, no. Pues no como ir para arriba. No tiene forma. Tienes que seguir la idea. Tienes que ir para abajo. Todo lo que diga es para abajo. Y esto tienes. Pi, 30 grados, 30 newtons, 30 raíz de 3, 90 y 30, no voy a Jesús, no voy a Miguel, menos 90, menos 30, 6a, y menos 20. ¿Ven? La idea es la misma. Ahora, vamos a la 7. En la 7, y la piel es lo más importante. Dice, allá la fuerza de rozamiento. Te da el UDK y tú eras, ok, ya, vamos. Pones tu fuerza de la vida a 100 newtons, descompones, tú lo miras rápidamente, bueno, profe, eso será 60 y 80. Y ahora sí, ahora sí, te interesa, te importa la fuerza perpendicular. Este 80 ahora sí importa. ¿Por qué? Tu fuerza de rozamiento depende de tu fuerza normal. Y tu fuerza normal, tú sabes, tú recuerdas que siempre es punto de contacto, 90 grados, flechazo. Entonces, ahí está. Tu fuerza normal apunta en esa dirección. Perpendicular al movimiento. Perpendicular al movimiento. Entonces, como podrás ver gráficamente, 80 newtons va hacia abajo. En consecuencia, tu fuerza normal debe valer 80 newtons hacia arriba. Entonces, ahí tienes fuerza normal 80, fuerza de rozamiento 80 por 0,2, 16. Ahí está. Si tengo una planta, ¿qué grabo de la planta? Puedes hacer esas pequeñas fotos diarias, tomando fotos diarias, diarias. Eso puede ser el resultado. Tomas un foto de la suplante en el mismo ángulo en la misma posición. Voy a dar tu ritmo de 20 días, ¿no? Y más recién. Sí, sí, porque enviamos que tienen. Y este rozamiento de 16. Tan difícil no era, porque tú ya sabes descomponer, multiplicar y toda la cuestión. Entonces, en la 8, de forma similar, similar, calcula, pues, lúcete con rozamiento en la 8. Eso, pongo y todo el más. Muy bien, Jesús. Sale decimal, por cierto. Perdón, sale decimal. Es el penúltimo, ya. Este y otro más y nos vamos. Vamos a hacer un poquito más, meses. Oh, no. Ah, déjame, déjame. Ya, pero es el. Ah, no, está bien, creo, está bien, está bien. Tiene razón, tiene razón, ya vamos a explicar, ¿ya? Claro, no, sí, sí, está bien, está bien. Gracias, ¿no? Entonces, tenemos acá, se me había ido, ¿no? No sé, ya le dije. Está bien, ya le dije, 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 yo cuando le dije, bueno, Jesús, verifique. Con Dios, simplemente, también me quince, mire, si me meto esto abajo de arriba, modifíquen eso. Sí, también multiplicó la que yo había multiplicado, obviamente, pero no, ya no, otro. Más o menos, vamos a buscarlo. Multiplicando aquí, acá hay que definir tu fuerza normal, FN48 otra vez, se puede ver clarificamente, ¿no? Ah, hay dudas de aquí en 6448, a ver, ¿cómo se llega en 6448? me preguntan acá. Eso es por trigonometría. Muy bien, ¿cuál es? Aquí tenemos 5K, que es lo que está frente al 90, aquí tenemos 4K, y acá en 3K. ¿En serio? Qué curioso. Ahora tenemos 4K y 3K. Ahora, este 4K y 3K dependen de cómo hayamos el valor de K en hipotenusa, Brian. Entonces, 5K es 80, K viene a ser 16, ¿no? Vamos a sacar el cálculo como debe ser, por partecitas, no hay problema. Hicimos 5K igual a 80, y quinta, quinta, K igual a 16. Y acá reemplazamos, damos raíz, 16 por 3, 48, y 16 por 4, 64. ¿No estamos? Es trigonometría. Recuerden, esta primera parte es trigonometría. Y ahora lo que resta es un poco de el cuerpo libre. Primera condición de equilibrio para el eje para el perpendicular Fn menos 48 y 48. Por ahora, es a la vista, nada más, ¿no? Pero también puede hacer caso que venga algo por aquí, algo por allá. Vamos a ver. Qué curioso. ¿Qué curiosidad? ¿Mientras cálmelo? Claro, si es que me pregunta, profe, si hay una fuerza arriba, se le excluye en el cálculo, Moisés. Digamos, por ejemplo, que hay una fuerza que también actúa en el eje perpendicular al movimiento, digamos, póngase que fuera, no sé, 40 minutos. Entonces, si es 40, este 40 va para abajo, le pones menos 40, ¿no? Y actúa con todo esto. Depende ya de los signos, ¿no? Como corresponde. Está bien, qué curioso. Ahora, hay que hacer un rostro, no, con menos. Ajá. Bien, entonces, el rostro de rostamiento es la fuerza normal por el bodecán. Ahora, multiplicamos, 48 por 0,6 y 28,8. Ahí está. ¿Me encontré lo que ha dicho 28,8? No era bueno. Última. Bien, juntando todo lo que hemos visto hoy día, tenemos esto, ¿no? Bloque inclinado con su rostamiento, con lo que viene a ser hallar su aceleración. Aquí juntamos todo y básicamente esta es la fija de tu examen. No es lo más difícil del mundo, ahora que tú ya sabes todo lo que te explica un paso a paso, pues, estás en cuenta de los rostros con facilidad, Mirarlo, despreciarlo, humillarlo, y pues, ver tu respuesta con total tranquilidad. Calcula, con esto no vamos. ¿No? Sí, se me puse en el mente. Ahora, te meto a hacer lo mismo. Ajá. 1, 200, 8, 26, aunque lo que quieran es aceleración, ¿no? La respuesta tiene que estar como aceleración. Miran, entonces, apuestas, a ver quién le dará, quién no. Con esto no vamos. Mientras iré pensándose hacer dinámica 4. Por lo seguro, la otra semana sí es trabajo. Para la gente y me dicen, pero que trabajo igual, la próxima semana es trabajo. Ahora, pensamos, dinámica 4, no solo, no solo. Pensando, pensando. ¿O qué más? Interesante, esa aceleración. Mediante, una respuesta de Brigitte, una respuesta de Jesús y una respuesta también de Miguel a la mitad. ¿Pero estamos a ver en medio? Sí. ¿Es cierto su respuesta o no? Ya, la respuesta de mi chocet. Un minuto más y revelamos el misterio. La respuesta y bien, vamos aquí. Fuerza de gravedad, 200. ¿Y aquí otros? Luego tenemos aquí que descomporan. Si la fuerza de gravedad no te sale 200, pues ya empezaste mal. Porque sí, ¿no? Un criminal no has llegado a 200, ¿no? Cuartos 16 grados y acá recuerdas, ¿no? Como es la canción de Coco. Recuerda, no, no sé mal, la canción. 25K, no, L no, K, ese será 24K y este 7K. Perfect, K es 8. ¿Ya? Sí, K es 8. Entonces, 7 por 8, 56 y 192. Entonces, 192 y 56 Newton. Ahora, como aquí hay rugosidad, no puedes ir de frente a tu segunda ley de Newton. No, no, no. Tienes que ir al rozamiento. Recuerda, porque si hay rozamiento, tu prioridad es hallar ese rozamiento. Entonces, acá, bajo, bajo tu cálculo con todo el cancherazo y puedes hacer la luz. ¿Fuerza normal? 90 grados, ya. Ahora, o veas, la fuerza normal sería, pues, a la vista, 192 Newton. Ahora tienes. Ahora, tu rozamiento, 192 por 0,5, 96 Newton. Ya está, tienes tu fuerza de rozamiento. ¿Qué va hacia dónde? Hacia abajo, porque tu cuerpo quiere subir. A continuación, segunda ley de Newton. 180 menos tu rozamiento, menos el 56. No te olvides del 56, ¿verdad? Él también está yendo hacia abajo, pues, no lo puedes dejar de lado. Entonces, pones acá, 180 menos 56 menos 96 igual a 20A. Cuando restas, 28 igual a 20A, y cuando divides, la aceleración es 1,4 metro, por si me acuerdo. algunos parece que no me han puesto el 56, otros no me han puesto el 96, otros me han sumado el 96, otros me han sumado el 56 y no han puesto rozamiento y pues me han llegado a múltiples posibilidades. Pero recuerden, ¿verdad? Está rozamiento y también está el 56. ahí faltó para algunos que pasan, ¿verdad? Un profe que pasa acá, ya, ahí lo tienes. ¿Voyes? Ah, le damos el criminal, pongo acá, y listo. ¿Está? Entonces, para los que lo han logrado, enhorabuena, ¿no? Para los que han llegado un poco más allá a hacer todo el cálculo en su mente, mucho más genial, enhorabuena. Los que rompen, normal. Estuvieron esa ocasión, y con esto, pues, hemos finalizado. Con este ejercicio, cerramos Dinámica 3, a menos que quieran Dinámica 4, pero sería la semana 10. Y en la semana 9, ponemos a dotación, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Repaso o Dinámica 4? En general, en la gente, de semana 9. Bien, entonces, Dinámica 3, hemos visto el día de hoy, rozamiento. Tanto el rozamiento estático como el rozamiento dinámico, o rozamiento cinético. También hemos visto qué pasa cuando el plano está inclinado, y cuando el plano está inclinado y tiene rozamiento. ¿Pero que se pueden meter más cosas a esto? Claro que se pueden meter más cosas. Puedes decir que esto es una caja, y dentro de esta caja hay una esfera, y te piden ya abrir la tensión de la de la esfera. Si la esfera forma un ángulo de 37 grados, eso se ve. Es también dinámica, ¿no? Tienes una caja, que es esto, y dentro de la caja hay una esfera, y ahí hay una tensión de la esfera. Y tú puedes encima abrir la velocidad a la que se mueve la esfera. Entonces, hay muchas cosas que se puede ver, pero nada, sería complicado en la vida. Hasta donde estamos, como en el segundo año, todo es suficiente. Ya más adelante veremos fuerza inercial, todas esas cuestiones más. Pero no, no mañana, algún día. Bien, entonces de esta forma cerramos la sesión, y a continuación solamente a su tarea que pues, cerrando una, capaz me animo solo a poner un ejercicio así, y con esto resumo todo. Tengo ganas de responder a mucha tarea de día. Estoy bonachón, no sé por qué. Ustedes ya verán su tarea, va a ser bien pequeña, corta, pero no se tiene que ser lo mismo. Pausada. Sin más, me voy. Nos vemos el día de mañana, y para mañana decidir, antes de que me olviden, mañana, por favor, está la periódica en la mano, ¿ya? Vamos a hacer lo que es unidades químicas de masa, vamos a ir a masas moleculares, número de moles, cosa fácil, ¿ah? Pero necesito que todos tengan su tarea periódica, que les dan con tarea periódica de mano para poder avanzar. Si no, pues, vamos a demorar retrocediendo valores y demás cosas. Entonces, todos tarea periódica de la mano. Profe, no tengo, la verdad, se me perdió, se quemó, se rompió, mi perro se lo comió, en la pandemia lo sacrifiqué, se me perdió con COVID, no lo sé, pero tú me buscas una tarea periódica funcional, ya sea digitalmente, físicamente, lo dibujas, no sé, pero de que me consigues una tarea, me consigues una tarea, periódica. Bien, sin más, ahora sí, me voy, me voy, me voy, que tengo un poquito almuerzo, los que aún no comen como yo, y una un poquito tarde. Los preángulos, nos vamos. Muchas gracias.